¿Os habéis portado todos bien? Sí. ¿Lo hacéis travesuras? Sí. A mí me gusta hacer travesuras de vez en cuando porque me lo paso. ¿Habéis mandado la carta? ¿Todavía no? Bueno, todavía estáis a tiempo, pero no tardéis mucho porque luego me vienen todas a la vez y se me hace un churro el papel de regalo, ¿vale? En esta época tenemos mucho trabajo, así que no sé que tengáis demasiado porque si llegamos tarde, papá Noel nos deja sin piruletas y a mí me gustan mucho las piruletas. Así que seguid hacia adelante y portaros todos muy bien. Adiós. Hasta pronto. Adiós. 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 ¿Cuál es el tono más famoso de ellos? Muy bien. ¿Sabéis cuánto son? ¿Qué pasa? Es un reino raro. Adiós. Pero no me lo he ofendido. Pero bueno, no pasa nada. Inproviso. El caso es que no se va a desayar. Ya que si no hayas puesto, no me dan ni la funda de galletas de hoy. ¿Me lo prometéis? Sí. Vale, vale, vale. Entonces ahora debería así la presentación. Yo soy al palco. Y soy el hijo encargado de custodiar a los nueve renos de Santa Claus. Que son, mirad, mirad, mirad. Por allí está, cometa. Me pilláis revisando el listado de gente que se porta bien malo. Reguláis con otros signos que os portáis súper bien a bien. Gracias. Uy, el horno de la noche. Pasa por favor, que andaba de saltar la larga. Normalmente. Bien. Al palpa está bien. Bien. ¿Ves? Los padres bien se comportan muy bien. Al palpa no hace las cosas. Al bien las hace rebolín. Y normalmente te dirá no va bien. Pero, entonces, ponemos también. Al palpa ha hecho las cosas rebolín. Sí, ¿verdad? Vale, con la hora de una. Como habéis sido sinceros, la horneada la voy a sacar a la hora de galleta. No voy a repartir entre vosotros y al palpa. Y en vuestros paquetes de Navidad, en uno de ellos habrá uno de los regales. Una de las galletas. ¿Qué os parece? Si desde hoy hasta el día de Navidad os portáis bien y seguís siendo tan buenos como hasta ahora, esa galleta aparecerá. Si habéis visto el paquete y la galleta no está, habéis hecho algo mal. Y seguramente se ha dicho tiempo, vuestros papis, vuestros hermanos o... Ahí. ¿Hacemos el rato? Bueno, pues yo voy a sacar dentro de la galleta del horno y preparadle vuestro paquete. A los más pequeños se debe recordar que durante todo el año los estudios os reuniramos y redactamos un informe para incluiros, o no, en la lista de niños buenos. Si queréis saber si estáis en la lista, haced mejora de cuántos días han sido buenos y cuántos días han sido buenos. Si ganan por coleada los días buenos, seguramente estaréis en la lista de mamá novia. Y el día de Navidad, Santa Claus, os lleve el regalo. Pensad que va a realizar un gran viaje. Si le facilitáis el trabajo, podrá llegar a los niños. Para ello, debéis de guardar vuestro calcio y solo un calma por otro. Porque nos van a dejar más regalos, podrá llegar a los calcetín. Con un calcetín es suficiente. Ya. Es un poco de sufrir. Ya. Sí. También podéis dejarle algo de comer y de beber. Y a lo menos, no con un calcetín. Bebe. Así que beber. Un barrellito de agua en la puerta de casa les irá genial. Y dices, ese día también hay que dormir mínimo ocho horas para que el día siguiente estéis frescos como una lechuga y podáis disfrutar de los calcetín. Y los adultos también invito a la cama. Porque si no salta, no puede entrar. Seis felices y que la magia de la Navidad os invada todos los días de vuestra vida. ¡Hasta siempre! Adiós.